Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, hacemos de Argentina para todo el mundo. Saludamos a nuestros compañeros en la televisión, el Canal 3, La Victoria de Chile, también a nuestros compañeros de Alba TV en Venezuela, a los compañeros de Perú, y por supuesto a la gente de Gira Mundo TV en Mendoza y aquí en Barricada TV en Buenos Aires. La noticia de esta semana, obviamente, es el casi seguro triunfo de Pedro Castillo en las elecciones en Perú, una segunda vuelta cabeza a cabeza con la narco candidata Keiko Fujimori y el profe Castillo realmente demostrando que toda la campaña que hizo a lo largo de estas, preparándose para esta segunda vuelta, no fue en vano, recorriendo los pueblos de toda la parte andina de Perú, de la selva y generando allí una respuesta de solidaridad y de apoyo increíble. En los conteos rápidos, en el voto a pie de urna y, por supuesto, ahora ya en los votos del organismo nacional electoral, los votos fiables de este organismo, están dando que en toda la zona andina, en todo el Perú profundo, Pedro Castillo arrasó. Y, por supuesto, la diferencia siempre está en Lima, pero allí ha obtenido en toda la periferia de Lima una cantidad de votos enormes que les dan esta posibilidad de ya asegurar su triunfo. Por pocas décimas, no importa, pero gana, gana Pedro Castillo en esta trampa que son las segundas vueltas y que demuestra que el pueblo peruano está cansado hasta el límite de soportar décadas de democracia burguesa, democracia que ha servido para generar parlamentos que han traicionado totalmente las aspiraciones del pueblo peruano. Lo vimos en las calles estos días, en las vigilias, frente al local central del Partido Perú Libre, de Pedro Castillo, la gente expresándose, diciendo, no queremos más todo lo que ha sucedido hasta ahora, nunca nos han tenido en cuenta, nos han ninguneado siempre, no hemos contado como pueblo, y lo decían campesinos, indígenas y también trabajadores y trabajadoras de la propia Lima, diciendo que nunca tuvieron un presidente que pensara en ellos. Por eso la esperanza depositada en Pedro Castillo es muy grande. Y, por supuesto, la narco candidata Keiko Fukimori, ya viéndose perdida, ¿qué hizo? Cantó fraude. ¿Fraude de qué? Fraude es el que han hecho ellos durante todas estas décadas y no están acostumbrados a perder. A Keiko Fukimori le ha ido siempre mal con esta cantada de fraude. Le perdió la elección con Pedro Kuczynski y ahora, sacando pruebas que no existen, y realmente ellos mismos lo saben, trata de impugnar esta elección. Sin embargo, el pueblo en la calle es el reaseguro. Eso Castillo lo vio de inmediato, dijo, vamos a cuidar el voto. Le pidió a los personeros, a los fiscales de mesa, que no se separen de las urnas, que revisen permanentemente las actas, porque ahí puede venir la trampa. Y está generando toda una movilización popular en todo el país, pero haciéndola sentir en su peso fundamental en Lima, donde se está decidiendo la suerte, para que no le roben este triunfo. Nosotros ya lo damos a Pedro Castillo como el presidente del Perú a partir del 28 de julio. No nos cabe la menor duda, salvo que toda esta mafia que rodea a la candidatura de Keiko Fukimori, agarrándose de lo que no pueden agarrarse, de los votos del exterior, traten de manipular hasta último momento. Tienen un aliado en la OMP, la Organización Nacional de Procesos Electorales, el organismo rector en este sentido, que se llama Piero Corbetto. Piero Corbetto fue integrante del Servicio de Inteligencia Nacional en la época de Fujimori, fue aliado de Vladimir Montesinos, ese asesino serial que tuvo el Perú, que ahora está encarcelado y es parte también de esos enjuagues que el padre de Keiko Fukimori, Alberto Fukimori, que está preso también, armó en esa época de dictadura. Bueno, ahora este Piero Corbetto está diciendo que va a tardar varios días en saberse el resultado final. El resultado ya está. Pedro Castillo se ha distanciado de Keiko Fukimori por alrededor de 100.000 votos. No hay forma, por más que inventen, no hay fórmula posible para cambiar este resultado. Esta diferencia es importante. Y el pueblo va a ser el reaseguro para imponerla, no nos cabe la menor duda. La campaña de Pedro Castillo, nuestras felicitaciones a él, a todo su equipo, al pueblo de Perú, que ha estado a la altura de las circunstancias y que se ha dado cuenta que esta vez había que poner el cuerpo con todo para asegurar una victoria que es estratégica, no solo para el Perú, para América Latina en su conjunto. Es estratégica para parar esta derecha abusiva, proimperialista, capitalista que tenemos en muchos de nuestros países. Vamos a ver y a escuchar a Pedro Castillo en el último acto de campaña allí, frente al local central de Perú Libre, en Lima. Esto es lo que decía. Y por eso el pueblo sabe de dónde venimos, quiénes somos y qué tenemos que hacerla. Pero también rechazamos categóricamente todo tipo de agresión en las damas a las mujeres. Esa será nuestra lucha, compañeros. Hay que construir carreteras, esas carreteras que están totalmente abandonadas a los centros poblados del Perú profundo. Hago llamado a todos los alcaldes de los centros poblados para que de una vez por todas agilicemos este trabajo de afirmado de las carreteras para que no se empudan los productos en las chacas y llegue a los hogares resumibles empezando con varios más lejos. Y el último rincón de la patria no solamente es precariedad a las carreteras y los caminos, no solamente es para los agricultores, sino es para los niños que no pueden ingresos, no pueden llegar a la institución educativa, que las mamás que no pueden llegar al mercado. Y es más, vamos a ser viables para que los niños, nuestros maestros, refundamos este espacio desde la verdadera currícula del país. Y aquí hago un llamado para que el Magisterio, juntamente con el pueblo, empecemos a hacer la verdadera revolución educativa desde el espacio de la escuela, desde el espacio de la comunidad. Y nuestros hijos, cuando terminen la secundaria y pasen a la universidad, los mejores estudiantes con presupuesto del Estado, hoy nos ratificamos una vez más que es urgente crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para dar el verdadero presupuesto, para que nuestro Perú, con el tiempo, ya no esté pensando solamente en ser un país primario exportador. Vamos a recuperar la riqueza para tener un país industrializado. Vamos a recuperar la riqueza para tener un país próspero, porque hasta el momento ni siquiera los botones de nuestra camisa son nuestros. Vamos a recuperar la riqueza, vamos a cobrar las deudas, vamos a recuperar el gas de camisea, el litio, el lodo, los pozos petroleros, la Amazonía, el bar peruano. Y de igual manera, vamos a recuperar la plata que se ha llevado la gran corrupción. Hagamos lo efectivo en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí vamos a ordenarnos. ¿Cómo es posible que en un Perú tan rico, en un país tan rico, haya 238 conflictos sociales? Y después de escuchar a Pedro Castillo, vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. En Banco Credit Cop, nos conectamos con Credit Cop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Bájate la aplicación, sumate a Credit Cop Móvil. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y seguimos en resumen latinoamericano. Y ahora cambiamos de frente. Nos vamos a otra elección, victoriosa, victoriosa también. Se trata la ocurrida en Siria, con el triunfo del presidente reelecto nuevamente por voluntad de su pueblo, con el 95,5% de los votos. Bashar al-Assad vuelve a gobernar Siria. Y es el premio a su constancia, a su lealtad al pueblo, a haber puesto la cara y el cuerpo en la defensa de Siria frente al embate de la OTAN, del terrorismo yihadista, y obtener no solamente la victoria militar, salvo muy pequeños bolsones que todavía quedan en manos de los enemigos del pueblo sirio, sino también obtener la victoria en esta elección. Con vedores electorales, con observadores, ha quedado demostrado un mensaje clarísimo hacia el señor Joe Biden de que Siria se respeta y que el pueblo sirio está dispuesto a defender. No solamente esta elección, sino también defender a su territorio, como lo ha demostrado, luchando con las armas junto al ejército sirio. Vamos a entrevistar a nuestra colaboradora habitual para estos temas, Tamara Lali, que es de ascendencia sirio-libanesa, para que nos cuente cómo ella vivió esta victoria de Bashar al-Assad. Bueno, Tamara, vamos a comentar un poco las elecciones que recientemente se han realizado en Siria. ¿Cuál es tu análisis de este resultado? Y sobre todo, ¿qué significa este resultado en el contexto en el que se viene desarrollando toda la agresión contra Siria, el bloqueo inclusive? Bueno, después de siete años que hay elecciones constitucionales, ustedes saben que en el 2012 hubo una constitución nueva, donde las elecciones ya no son unipartidistas, sino multipartidistas, con lo cual pueden candidatearse otros, y hubo treinta candidatos, los cuales se han seleccionado tres, entre ellos el doctor Bashar al-Assad, que todos sabíamos que tenía el consenso para ser el presidente, o sea, por ahí ni le hacía falta un proceso electoral para saber qué es lo que la gente quería. Pero sorprendió, y muchísimo, la llegada de votantes, no solamente dentro de Siria, que fue impresionante, sino en las embajadas donde le permitieron, porque hubo países, como Alemania, Turquía, donde no permitieron que los sirios vayan a votar, pero donde sí se permitió fue terrible, el aluvión de gente, fue así, ese es el término, de gente, a las distintas embajadas, y votando casi por medio, por completo, a Bashar al-Assad. Y bueno, obtuvo el 95% de los votantes. Alrededor, o sea, votaron 18 millones, o algo así, 18 millones 300, y obtuvo un número muy importante. Los otros dos candidatos que habían quedado, uno era de una oposición, por supuesto, la oposición moderada dentro de Siria, y después el otro era un empresario. Y bueno, como te decía, sorprendió. Y esa sorpresa, por un lado, sorprendió no solamente a los sirios, sino al mundo entero, por el número, por el número de la gente que fue a votar. Bueno, algunos países europeos, Estados Unidos, todos los países que bloquean a Siria, lo tomaron como una farsa. Porque fíjate que para ellos es importante un proceso electoral donde hay cambios de caras, no cambios de políticas, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahí sí fue una farsa, ¿no? O sea, hemos visto cómo se disfrazaron y llegaron al Capitolio, bueno. Eso no lo criticó la gente, no lo criticó los medios ni los gobiernos. El proceso electoral sirio, que fue pacífico, fue con todas las leyes, y veedores internacionales. De América Latina hubo tres países, estaba Venezuela, Nicaragua, y Bolivia como países veedores, observadores de esas elecciones. Claro, los países que siempre han sido enemigos de Siria no lo toman en cuenta esto. Y, bueno, ¿y cuál ha sido, por ejemplo, en el Líbano, que se cortaron las carreteras directamente? La llegada de los votantes a la embajada. Hubo algunos incidentes, hasta hubo un muerto, porque la ultraderecha libanesa quiso impedir que la gente llegue, y rompieron autos, rompieron micros, para que la gente no llegue a la embajada, sin embargo, y con todo esto, tuvieron que salir a decretar de que los centros de votos tienen que estar abiertos hasta las 12 de la noche, porque no alcanzaba hasta las 7. Así que, bueno, fue muy agradable esta sorpresa como un mensaje al mundo. Y la verdad que a los sirios era lo que les faltaba. Siria está viviendo un momento muy difícil, más allá de la guerra, está viviendo un momento difícil económicamente, entonces, esta fiesta, esta alegría que se mostró en toda la ciudad de Siria, y esto lo han visto todos los canales de televisión, no lo han querido por ahí difundir, porque era lo contrario a la agenda que ellos querían establecer, pero la alegría que se mostró, más allá de la guerra, más allá de la pandemia, o sea que traspasó todo esto. Te quería preguntar, a propósito de esto, de lo electoral, las elecciones en Siria son, ¿el voto es obligatorio? No, no es obligatorio. O sea que tiene más mérito, porque con la cantidad de votantes que fueron, de pronto, yo creía, incluso tenía la duda de que a lo mejor había sido un voto obligatorio. No, no, no es obligatorio. No, no, no es en absoluto, pero la cantidad de gente joven, Carlos, era también notorio, ¿no? La gente joven que se acercó a los centros electorales fue muy importante. Fueron todos los estratos, o sea, había gente de clase alta, que se veía en las fotos, en los videos, pero también todos, absolutamente todos. Y, inclusive a mí me sorprendió, digamos, que hago un seguimiento permanente de las noticias en Siria, porque, bueno, como te decía, Siria está viviendo un momento muy difícil económicamente, porque las sanciones que se le imponen, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es imponerle sanciones a los funcionarios, porque sabemos que a ellos no les afecta, ni a los grandes comerciantes, ni empresarios. Las sanciones es al pueblo, siempre, es ahogar al pueblo para que el pueblo comience a levantarse en contra de sus gobiernos. Y, bueno, yo dije, bueno, va a haber como una muestra de ese, qué sé yo, de ese desagrado en el que está viviendo el pueblo. Y no, fue al revés. Fue al revés, o sea, la elección que nos está dando un país que se quiere mantener como soberano a pesar de todo, es importantísimo en el mundo entero, o sea, ojo, que las sanciones a nosotros no nos va a hacer negociar absolutamente nada. Y es más, ahora, después de las elecciones, varios países europeos, ya Hungría, Grecia, Italia, e inclusive Arabia Saudita, del Golfo, ya comenzaron a entablar algún tipo de conversaciones diplomáticas. Arabia Saudita invita a un ministro sirio de turismo, está bien, estamos hablando de un rango inferior, pero, a una conferencia de turismo regional, ahí invita al ministro de Siria. Ya hay conversaciones muy, muy por debajo, y, bueno, los países europeos, bueno, por ejemplo, Italia, con la FAO, invita a un funcionario sirio para que participe de una conferencia de la FAO. Esto no se daba antes, porque el corte diplomático era muy fuerte, era en todos los niveles. Ahora ya comienzan algunos procesos a acelerarse después de esta elección, o sea que, mantenerse en el firme frente a los proyectos, enfrentándolos a los proyectos secesionistas, colonialistas, que quiso imponer Occidente, da resultado, a largo tiempo da resultado. Siria es un ejemplo. Me interesa que refresquemos qué significa estas sanciones económicas y este bloqueo, en qué están perjudicando a la población siria, digamos, porque esto en general no se tiene en cuenta, cuando uno dice bloqueo parece una palabra más, pero es una cadena de dolores y muchos dolores para la población llana. ¿Cuáles, digamos, los aspectos que vos crees que más afectan al pueblo sirio este bloqueo norteamericano y de sus aliados? Mira, afecta en lo más cotidiano, el pan, el pan de cada día. La inflación que sufrió Siria desde que se estableció la ley César que fue hace ya va a ser un año, ha hecho que la inflación se disparara de una forma nunca vista, ni siquiera durante la guerra, ni siquiera durante los años de la guerra. ¿Y esto por qué? Porque cerraron, vos fijate qué perverso que es el sistema esto de las sanciones, que comenzaron afectando al sistema financiero y bancario del Líbano de donde Siria era como un respiro, como un oxígeno para Siria. ¿Por qué? Porque las grandes empresas sirias, las industrias sirias, que fueron afectadas por el avance terrorista en Siria, recordemos lo que pasó en Alepo, ¿no? el robo de las 2.000 fábricas a lo largo de 2.000 fábricas y la destrucción de todo el aparato productivo de Alepo, que es la primera ciudad económica en Siria, estos empresarios trasladan parte de su dinero, de su capital, a los bancos en el Líbano y de ahí era como que nutrían a sus proyectos económicos dentro de Siria. Al bloquear el sistema económico libanés, los sirios quedaron sin poder retirar su dinero de los bancos, esto es parte de lo que es la leicesa, por un lado, al no tener, al no poder aceitar ese sistema productivo, ya hay desocupación, no hay trabajo y esto genera todo un ciclo, al no haber trabajo, bueno, comienzan los productos a escasear y lo poco que puede llegar a ingresar a Siria, porque no ingresa nada a Siria, lo poco que puede ingresar es de los países amigos, China, Irán, Rusia y otros países todavía que mantienen relaciones con Siria y esto es poco, es poco porque Siria tenía relaciones comerciales inclusive durante la guerra con muchos países, con otros países, así que afecta con los insumos directos de la producción, afecta con el tema del pan diario, fíjate, hay paisajes en Siria que son muy dolorosos, donde la gente en plena pandemia tenían que ir a hacer cola para comprar pan, pero las colas eran larguísimas, larguísimas, lo mismo con la nafta, porque saben que el 90% de la producción petrolera en Siria es robada, saqueada por los Estados Unidos, y esto lo dijo inclusive el mismo Trump, tan bruto para expresarse que hasta decía qué es lo que estaban haciendo ahí en tierra siria, entonces no hay combustible, en pleno invierno no había combustible, no había nafta para el transporte público, la gente empezó a manejarse con bicicleta, con lo poco, bueno, fue duro, durísimo, sigue siendo durísimo, durísimo, pero fíjate que a pesar de todo esto y gracias a los países aliados, Rusia, Irán, China, India, han podido sortear parte de estas sanciones porque siguieron con la reconstrucción de las ciudades, porque también se da esto, o sea, qué es lo que no quieren los norteamericanos que son los que imponen estas sanciones, no quieren que se reconstruya para que no vuelvan los refugiados, porque también ahí está el otro tema, el no retorno de los refugiados, porque todos patalean contra los refugiados en Europa, en los países Estados Unidos, Canadá, inclusive en el Líbano, Jordania, todos patalean contra los refugiados, que les afecta, pero ponen trabas para que ellos no vuelvan a sus ciudades y a sus pueblos, y esto para que no haya reconstrucción, ¿no? pero a pesar de esto, la cantidad, ya han vuelto más de dos millones de sirios a Siria, y fíjate la voluntad que cuando hay voluntad de un pueblo, a pesar de todo, Carlos, esto lo pueden transitar de una forma, no digo fácil, obviamente para nada es fácil, cuando uno habla con los amigos, la familia que tenemos en Siria, se da cuenta y se da cuenta en el tono de voz de cómo la están pasando no muy bien, por eso estas elecciones y las fiestas que hubo en las calles en los días sucesivos a saberse el ganador, fue muy importante, porque como después de tanto, tanto tiempo, la gente se volcó a la calle festejar y bueno, festeja el haber resistido, porque vos sabés que la resistencia también se festeja, la resistencia también se alegra a la gente, no es solamente llorar y estar atrás de las armas y pelear, sino también festejar y esto es parte de ese proceso. Y nos despedimos ya de este programa hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!